La historia de una comarca La historia de una frontera, Tarifa, Algeciras, la línea de la Concepción, San Martín del Tesorillo, ocho soles iluminan nuestra comarca que cada día vive una explosión de emociones. Hoy tenemos con nosotros al pintor algecireño Víctor Jerez, es el embajador del campo de Gibraltar, embajador porque allá donde va muestra un poquito de su arte y muestra el corazón campo gibraltareño que tiene en el pecho. Víctor es el deportista de los famosos, Víctor es famoso ya de por sí y lo tenemos entre nosotros. Víctor Jerez, por favor. Muchas gracias, Víctor. Tengo que deciros que el campo de Gibraltar no solo es para comérselo y bebérselo a sorbos. El campo de Gibraltar es para disfrutarlo intensamente. Nuestra comarca es para vivirla cada día de la mañana a la noche y para muestra un botón. Víctor Jerez, por favor. 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 tarifas. Víctor Jerez, por favor. 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 Gracias.